hola amigos como están bienvenidos al canal algebraica y en este vídeo vamos a ver las potencias primero la nomenclatura tenemos un 2 y elevado a 3 el 2 en este ejemplo se llama en la base y el número chiquito que está acá arriba se llama exponente y elevación a potencia significa que la potencia de un número es ese resultado de tomarlo como factor 2 o más veces acá tenemos un ejemplo 2 por 2 es 4 y esto es lo mismo que decir 2 elevado a 2 cuántas veces se multiplica la base dos veces 2 por 2 es 4 y es lo mismo que decir 2 elevado a 2 tenemos otro ejemplo 2 por 2 es 4 y 2 y 4 por 2 es 8 y esto es lo mismo que decir que la base se multiplica tres veces también tenemos otro ejemplo cuando la base se tiene exponente 0 esto es lo mismo que es 1 vale 1 2 exponente 0 vale 1 o cualquier número elevado a la potencia de 0 es 1 y también cuando la base tiene un exponente 1 es el mismo número 2 la base elevado a 1 es el mismo número y así hasta aquí nomás con el vídeo si te gustó dale me gusta y suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao